La donna es móvil, cual piuma al vento, muta l'asento e di pensiero. Sempre una matrile, ruggiato il viso, il pianto, il riso e mentognero. La donna es móvil, cual piuma al vento, muta l'asento e di pensiero. La donna es móvil, cual piuma al vento, Y ale y sacida, y le confida, marcado soy el core. Urma inocente, si felicia pieno, y su cuerpo es seno, con olivia amor. La donna es móvil, cual fiuma la venta, no puedo hacer. La donna es móvil, cual fiuma la venta, no puedo hacer. La donna es móvil, cual fiuma la venta, no puedo hacer.